Música Cuentan los viejos sabios que en el momento de nacer el hombre ya sabe todo Que puede reconocer este mundo de una punta a la otra Que sabe lo que ocurrió desde el primer día hasta el último Y que ya ha recorrido todo el ciclo Como la semilla que llega a ser flor Pero de nada le vale todo esto Porque en el preciso instante de nacer Un ángel lo besa en la boca Y de inmediato olvida todo Desde ese momento El hombre tendrá que empezar a vivir Para aprender a recordar Soy Pablo Dacal Les voy a cantar El corazón es el lugar Y está dedicado a mi país El corazón es el lugar Para inventar una razón La habitación donde guardar las llamas de la emoción La ola que nos revolcó Unió las dos puntas del mar El mundo entero se inundó Y me enseñaste a navegar Anduve por los siete mares Y hasta la luna Y hasta la luna llegué Montado en un dragón Vi luz en tu ventana Y recordé que el corazón Es el lugar para inventar una razón La habitación donde guardar las llamas de la sensación La ola que nos revolcó La ola que nos revolcó Unió las dos puntas del mar El mundo entero se inundó Y me enseñaste a navegar Y me enseñaste a navegar Anduve por los siete mares Y hasta la luna llegué Montado en un dragón Vi luz en tu ventana Y recordé Junto a la montaña abajo está el lago Se evapora y la montaña crece más Una fuerza testaruda Pero quieta Las orillas que contienen toda la serenidad El corazón es el lugar para inventar una razón La habitación La habitación Donde guardar la llama de la ilusión